¡Hola fantasmitas! ¿Cómo están? Espero estén teniendo un muy bonito día el día de hoy. Yo espero que estén teniendo un buen inicio de semana. El día de hoy yo les traigo un caso bien interesante. Yo creo que ustedes ya vieron, ya saben como el contexto de esta historia. Si no, no se preocupen que yo los voy a poner primero en contexto muy leve y les voy a hacer un resumen de todo lo que está pasando. Porque es un tema que todo internet mundialmente están hablando sobre esto. Así que yo aquí les voy a traer un mini resumen para que se entienden. Si no tienen TikTok u otras redes, yo aquí les voy a mostrar todo. Es de un misterio que ya tiene años, literal, que pasó. Hasta le hicieron un documental en Netflix y todo. Y al parecer todo dio un giro así como de 360 grados. No, pero bueno, como de 180, ¿saben? O sea, así como que muy grande porque pues todo lo que está pasando. Pero bueno, entonces antes de comenzar recuerden suscribirse a este canalito porque subo videos todas las semanas como 4 más los shorts. Entonces tienen mucho contenido. También tienen mis otras redes. Aquí están apareciendo en pantalla. Y recuerden activar las notificaciones para cada que yo suba video. Creo que en todas las aplicaciones se puede activar notificaciones. No sé. Pero bueno, entonces les digo, para que cada que yo suba video, pues YouTube les notifique y todas las aplicaciones sobre cada que subo contenido. Pero bueno, entonces, ¿qué les parece si comenzamos ya de una vez con este video? Porque les digo, hay mucha tela de donde cortar y hay pues muchas cosas que hablar porque está muy potente. Hay muchísimo. Pero bueno, pues vamos a comenzar con este videito. Así que adelante. Estoy un poco distraída porque estoy poniendo acá en mi compu. Tardo en prender. Así que ya, vámonos a comenzar. Ok, fantasmitas, ¿se acuerdan de que hay un caso sobre una desaparición muy misteriosa? Yo hablé de esto en mi canal, pero hay documentales en Netflix y todo sobre la desaparición de Madeleine McCann. Ok, esta desaparición fue en el 2007. Ok, entonces ahorita tendría como 16 años que ocurrió, más o menos. Y si se acuerdan, Madeleine era una niña que nació en el 2003 y desapareció en su cama en el 2007. O sea, ya casi por cumplir 4 años. Y estaban en Portugal. O sea, estaban de vacaciones la familia. Y fue, yo les digo, como un misterio muy grande porque estaban como en su hotel. Por decirlo así, es como una villa. Bueno, ahí estaban en su hotel. Y a los niños, porque no era la única niña que estaba ahí en el cuarto, a los niños los dejaron, los hermanos de Madeleine, a Madeleine y demás niños, los dejaron dormidos en el cuarto mientras los papás literal bajaban al restaurante del hotel que estaba enfrente. O sea, nada más tenían que cruzar como el área de albercas y eso. Pero ellos alcanzaban a ver lo que era el cuarto y demás. Entonces los papás se turnaban. Primero iban unos a revisar a los niños. Después de un rato iban otros. Y así, para estar checando a los niños que todos estuvieran bien, que siguieran dormidos, que ninguno estuviera asustado, se hubiera despertado, lo que sea. Cuando de repente Madeleine desaparece misteriosamente. La buscan por todos lados. Hubo varias cosillas ahí. Que la policía llegó tarde, que no hicieron nada, que los papás estaban sospechosos. Que corrieron a varios de los investigadores de este tema. Entonces fue así como de que un tema muy mediático. Total al punto de que nunca se volvió a saber nada. Muchos años después salió alguna información de que sí había como una persona que estaba ahí registrada. Porque sí hubo varias personas que vieron a un hombre con una niña cargada así como dormida. Y después salió como el nombre de esta persona. Pero bueno, así como que quedó el tema de que ya no le movieron más. A pesar de que hay redes oficiales. Todavía siguen buscando a Madeleine de que si la siguen viendo. Y bueno, aquí les voy a poner una foto de la niña. ¿Ok? Entonces les digo, la niña se llamaba Madeleine. Le decían Maddie. Ellos son del Reino Unido. Y sus papás se llaman Kate y Gary McCann. ¿Ok? Les digo, tenía unos hermanos. Y pues total. Bueno, así pasó. Pero aquí hay una cosita diferente. Ya que recientemente. O sea, les digo, esto tiene poquito. Una chica empezó a decir en redes, yo soy Madeleine McCann. O sea, y tú te quedas como, o sea, ¿cómo? Bueno, si la niña nació en el 2003, a este punto tendría que tener, nació en mayo del 2003. Entonces estaría por cumplir los 20 años, ¿verdad? Entonces aquí les voy a traer lo que es el perfil de Instagram, que fue lo primero que yo vi sobre esta chica que dice que ella es Madeleine. Entonces aquí lo están viendo. Así se llama tal cual el perfil. I am Madeleine McCann. Soy Madeleine McCann. Y bueno, al principio, yo cuando vi esta cuenta, me parece que la descubrí el domingo. Simplemente aquí decía en la descripción, ayúdenme, necesito hablar con Kate y Gary, o Jerry McCann, que son los papás de Madeleine. Y en este TikTok, no, perdón, en este Instagram, es que también ya tiene TikTok, porque lo que ella quiere es como que hacer más y más virales los videos que ella tiene. Está poniendo pruebas de por qué ella cree que es Madeleine. Primero que nada, dice que tiene papás adoptivos y que cuando ella les pregunta a sus papás, oigan, pues cómo fue mi nacimiento, cómo me adoptaron. Que los papás como que tienen una actitud así como que, pues fíjate que, o sea, si me entienden, como que no dicen cosas muy claras. Además, hay una cosa que es muy, muy distintiva. De Madeleine, cuando era niña, aquí les voy a poner el video, tiene un ojito, tiene como una, pues yo leí que era una malformación genética en su ojo. Porque si se fijan, tiene como la pupila un poco más para abajo, o sea, como, pues sí, como malformación en el ojo. Esa, esa malformación no se puede corregir, no se le puede hacer nada. Y, pues a lo que sea, como que la niña no tenía ningún problema con eso. Simplemente, pues la pupila así la tenía con otra forma y ya. Curiosamente, esta chava tiene esa misma malformación. A lo mejor como ya creció, ya no se le nota tanto, tanto, pero sí se ve que tiene la misma malformación en ese mismo ojo. Además de que hace una comparación sobre cómo es que sus papás tienen ciertos rasgos físicos y los de ellas se parecen, pues bastante. Y también rasgos que tenía Madeleine en el, pues sí, en el año que tenía, cuatro años, en el 2007. Y como ella, pues los tiene así parecidos. Por ejemplo, tiene un lunarcito aquí abajo del ojo y ella también lo tiene en el mismo lugar, o sea, ya saben, parte derecha, aquí, justamente ahí lo tienen. Y estos videos, o sea, todas estas cuentas y demás, ella lo está haciendo para llegar, o sea, para que todo esto, estas pruebas y demás, les lleguen a los papás. Porque, pues no hay una forma como, pues sí, directa de contactar con ellos, ¿verdad? Entonces, o sea, imagínense 16 años cuántas personas no llegaran a decirles algo así como referente a, porque pues el caso es muy famoso, este, ya les digo, hasta serie tiene Netflix y demás. Entonces, vamos a ver algunas de las razones que ella dice de por qué ella siente que es Madeleine McCann. O sea, bueno, antes de ver, les voy a decir así como que sí estaría muy difícil para una persona de repente crecer y tú, pues, sentir que tienes tu vida normal, lo suponiendo que esto sea verdad. Y que te empiezas a dar cuenta y conocer estas cosas porque les digo, está en Netflix y demás. Y de repente como que te empiezas a dar cuenta de que, oye, yo me parezco, oye, como que tú tengo lo mismo del ojo, oye, o sea, como que tú sola te empiezas a dar cuenta. Y al ver que coinciden varias cosas de que, pues, tienes papás adoptivos, que esto que el otro, entonces, vamos a ver. Gracias por ver el video. Bueno, entonces, como ya lo vimos, entre las razones principales por la cual ella cree que es Madeleine es porque también ella fue víctima de un pedo. O sea, no puedo decir la palabra, pero, este, pónganla completa. Y, este, que tiene la misma, como la misma cara, la misma, como la gente que lo reconoció. Ella se metió al sitio oficial de Find Madeleine McCann. Y eran las mismas descripciones, tiene las mismas, o sea, compara fotos de ella de chiquita con la de Madeleine, las últimas que tienen de Madeleine. Y tienen la misma forma de dientes de cuando era niña, les digo, la misma marca, lo del ojo. Que ella sí dice, yo ya lo tengo un poco borroso, pero ahí está. O sea, que le pregunté a su doctor y su doctor le dijo de que, pues, sí, puede ser como que se vaya borrando mientras tú vas creciendo. Y que fue a enfrentar como a esta persona de la que fue víctima, que les dije al principio, este, para preguntarle si, o sea, si sabía algo de eso. Que ella ya sabía que tenía que ver con el caso de Madeleine y que el hombre se puso súper nervioso. Y que también esta persona tiene como denuncias por, pues, sí, robar niños. Vamos a ponerlo así. Entonces, bueno, sí son como razones muy, pues, sí, como muy, muy fuertes. Tanto que, les digo, esto acaba de cambiar. Porque sí les llegó la noticia. Les digo, esto se hizo mundial. Hay de todos los idiomas hablando sobre esta chica. Que ya ha habido otras chicas que hacen TikToks y demás. Y de repente como que se hacen virales. Y la gente empieza a decir, oye, como que te parece mucha Madeleine, no sé qué. Pero ellas nunca se pronuncian, nunca dicen nada. O sea, no, pues, yo tengo mis papás normales y todo, ¿verdad? Pero acá es diferente porque imagínense qué tanto, a lo mejor sí tiene razón, que acaba de poner en su descripción del Instagram que hizo. Gracias por el apoyo, Kate y Jerry McCann acaban de acceder a hacer un test de ADN. Y con eso, pues, ya sería como, pues, sí, para confirmar totalmente, ¿no? De que sí es o no es. O sea, no hay forma, a pesar de que te operes, a pesar de que tú crezcas y tengas cambios. Porque, pues, la gente crece y cambia mucho, ¿no? De cuando eras niño ahora, pues, o sea, a lo mejor nada que ver. Pero la chica sí se sigue pareciendo. Tiene algunos rasgos así. Entonces, les digo, tanto creció este rollo que llegó a ellos, a los papás, pues, de Madeleine. Y ellos aceptaron hacer un test de ADN y, pues, bueno, aquí se va a ver si sí es cierto o no es cierto. Entonces, pues, no sé. ¿Ustedes qué creen? No sé, imagínense que no sea, pues, sí estaría como gacho. Pero, pues, bueno, ella tiene sus razones para creer que sí es. Pero, bueno, quiero que ustedes vean las fotos y me digan, porque tiene muchas comparaciones así directas de que poner una foto encima de la otra con la mamá de Madeleine y con el papá. Y la verdad es que sí tiene algunos rasgos muy parecidos que puede ser totalmente coincidencia. Pero en este caso, pues, sí, les digo, lo del ojo, los lunares, los dientes, todo así como que se parece mucho. Entonces, pues, bueno, ¿ustedes qué opinan sobre este caso? Les digo, esto fue como a grandes rasgos lo más importante que ha puesto, porque hace muchos en vivos, como contestando preguntas y cosas así. Su cuenta ya va para el millón de seguidores y el TikTok también, porque sí, mucha gente como que sí cree. Y otras personas, he leído varios comentarios que le ponen de que, no, no creo de más, como siempre, ¿no? Pero, pues, no hay más que esperar a que, pues, digan con el test de ADN si sí es o no es. Imagínense que sí sea. Que nadie pudo más que ella sola resolver que, pues, a lo mejor sí es ella. Porque había visto otros videos donde personas decían que a pesar de que todo se estaba haciendo muy grande, a pesar, creo que la chica también llegó como con la policía de Portugal y todo esto, como que no le estaban haciendo mucho caso. O sea, como que era así de ese hombre. Y decían que tal vez eso hacían, porque la policía sabía exactamente qué le había pasado a Maddie, pero, pues, ya no quisieron hacer nada público. Entonces, por eso es así como de que, bueno, en dado caso de saber la policía de que, no, pues, sí, sí murió, ¿no? La niña. Pero ya no quisieron hacerlo público. Y si llega alguien y me dice, oigan, 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 yo como que tengo sospechas de que sí soy la niña. Y ellos saben, la verdad es como, sí, claro, ¿verdad? Pero bueno, pues, vamos a ver. Yo creo en estos días ya con que se hagan la prueba ya, pues, ya sabremos toda la verdad. Así que, pues, a esperar resultados. Pero bueno, fantasmitas, esto ha sido todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado. Les mando muchos besos. Los quiero mucho. Y nos vemos al siguiente. Les mando muchos besos otra vez. Bye.